La gimnasia de trampolín se encuentra en su última etapa de competencias del año, con aspiraciones a medallas en los ya próximos Juegos Panamericanos Juveniles 2021, que se realizarán en Cali, Colombia, del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Luis Armando del Rosario Cermeño, entrenador de gimnasia de trampolín de Quintana Roo y también de la Selección Nacional de la misma disciplina. Se encuentra afinando detalles con los atletas quintanarroenses que conformarán la selección, Adrián Martínez Larralde y María José González. Constantemente nos estamos preparando para llegar lo más perfecto que se pueda, con aspiraciones de primero, medalla en sincronizado. Tenemos que irnos a prepararnos en un lugar donde existan las condiciones. Nos vamos a ir una semana a Veracruz, posteriormente cinco días al Senar, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la Ciudad de México. Entonces, una de las aspiraciones es la medalla en sincronizado, tanto varonil como femenil, así como también la medalla en individual. Cabe mencionar que la selección de gimnasia de trampolín consiguió su pase en Brasil, tanto con Adrián Martínez al ganar la medalla de bronce, mientras que María José González lo buscó tras quedar entre las 10 mejores de la competencia del campeonato panamericano que se realizó en el país carioca en el mes de junio. Me siento muy bien, estamos trabajando duro para poder llegar y hacer un buen toque. Estamos reflexionando la altura y la ejecución para llegar con una buena rutina segura y estable. Los dos queremos llegar estables, los dos queremos llegar lo mejor posible y simplemente hacer lo que ya sabemos hacer. Fueron más o menos dos entrenamientos al día, casi siempre, los lunes, miércoles y los viernes, dos sesiones, pues bastante pesadas, con mucha fuerza de todo tipo, mucha fuerza de pierna, de brazo y pues bastante saltar en el trampolín. Cabe mencionar que por parte de la selección nacional irán cuatro atletas, dos de Veracruz y dos de Quintana Roo, además de Aldo Bargorini, entrenador nacional originario de Veracruz. Para tu DNI, Adrián Cisneros. ¡Gracias! ¡Gracias!